Pues ni modo Paramount, no pudiste venir a nuestra premiere de Mr. Matter y de Unkos Channel. Era una premiere exclusiva nada más para youtubers de Sonic. Y pues Paramount México no eres youtuber de Sonic, así que te quedaste sin la invitación. Ni modo. Pero te retamos, te retamos, te retamos Paramount a que tú nos invites a la premiere de Sonic 3. Los debe unos saludos. Sí, dímelo a quién tengo que saludar. Así es, claro. Bueno gente, como les decía, ya es el día, ya nos toca ir a ver Sonic la película. Bueno, dentro de una hora, una hora y media, más o menos. Pero voy a irles mandando los saludos. Y bueno, aquí tengo mi setup, amigos. Mi computadora, mi PC Gamer con todas las luces y todas las cosas. Mi teclado con luces y toda la cosa. Ahí está el Roblox. Y mi otra pantalla, amigos. Porque necesito dos para poder editar. Y bueno, este es mi cuarto. Es un desastre, amigos. Es un desastre. Ahorita se los muestro. Y bueno, vamos a conocer a Unkos por primera vez. Otro youtuber, ya se los había dicho. El creador de Sonic Before the Speed. Estoy bastante nervioso, pero va a estar re épico, amigos. Ya ahorita en una hora. Voy para allá a una hora y media, más o menos. Y bueno, voy a mandar unos saludos. Gente, porque ustedes me estuvieron pidiendo saludos. Que como ya les había dicho. Y bueno, vamos a ver. Aquí les mando los saludos. Les mando, por parte de Mr. Maller, les mando un saludo a Edward Rodríguez, Martín, Mike y Fabri Dajecho. Por ser buenos suscriptores. Por estar viendo mi contenido todos los días. Y compartirlo. Y comentar. Y dar like. Y todo, amigos. Todos, gracias por apoyar el canal. Ahora voy a mostrarles un poco de mi cuarto. Y mi gatita. Y mis pajaritos. Y todo. Así que vamos a cambiar de cámara, ¿ok? Aquí está mi setup. Esta cosa es para limpiar los pelos de los animales. Y tengo aquí mi pantalla. Mi pantalla de... Mi pantalla principal. Con Roblox. Y aquí tengo mi computadora gamer. Con figuritas de Sonic adentro. Nomás que están unas caídas. Y hay una oculta ahí detrás. Una de Sonic. No sé cómo llegó ahí atrás. Pero está ahí oculta. Ahí tenemos un anillo. Un anillo mágico de Sonic. Y aquí está mi gatito. Pero está dormido. Tío, hola, precioso. Tío, hola, youtuber. Es un gatito famoso. Tío, hola, youtuber. Tío, hola, youtuber. Todo cariñoso. Lo desperté para que lo vea la gente. Tío, bellezo, bellezo. Y allá están mis pájaros. Se llama mía porque pensamos que era... Pensamos que era mujer. Pero resultó... Resultó ser hombre. El niño guapo, precioso. Y bueno, ahora solo nos queda esperar a ir a ver a Uncos en el cine. Pero bueno, no se preocupen. Los saludos. Todavía faltan los saludos. Es que estoy viendo para abajo porque estoy viendo mi rostro. Pero la cámara está ahí. Todavía faltan los saludos de Uncos. Con la voz de Robotnik. No se preocupen. No se vayan. Vamos. Estoy un poco nervioso. Pero bueno. Bueno, gente. Ya estamos aquí. En el centro comercial. Todavía no tengo rastros de Uncos. Pero parece que el cine está solo. Y pues vamos a esperar sentados. A ver qué. Pues estoy nervioso. Buena suerte. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, gente. A Uncos se le hizo un poco tarde. Como pueden ver llevo mi chamarra de Robotnik. De la película 1. Estamos solos aquí. Tenemos que esperar a Uncos. Se le va a ser tarde. Va a llegar como a la mera hora. A la mera hora de la función. Y aquí tenemos un lugar abandonado. Donde podría estar soon el sol de Five Nights at Freddy's, amigos. O Sonic.exe. Cualquiera de los dos. Pero hay gente que viene a ver la película en el preestreno. Va a estar bastante interesante. Aquí está el Cinemex. Aquí está. Justo detrás de mí, amigos. Y sigo nervioso. Bueno, amigos. En este centro comercial no hay absolutamente nada. Todo está cerrado. Miren. Todo está cerrado. No hay locales. No hay ni un local. Cero. Cero locales abiertos, gente. Por eso escogí este local. Para poder secuestrar a Uncos. No. Para que nos pudiéramos encontrar más fácilmente. Copyright. Ya pasamos el área de copyright, amigos. No. Copyright. Más copyright. No. Lamentablemente, Uncos no va a llegar para la hora de la función. Así que voy a tener que comprar las palmitas yo. Meterme a la función y ver a Uncos en la función. No sé si voy a grabar adentro mi reacción. No se preocupe. En la película, no. Pero no sé si lo voy a hacer, ¿eh? No sé si lo voy a hacer. Ya veremos. Ya veremos. Dependiendo de qué tanta gente haya adentro. No quiero molestar a nadie. Pero bueno. Vamos. Para allá. Bueno, gente. Ya salimos. Ya salimos del cine. Aquí por fin llegó Uncos. Aquí está. Charcy, su novia. Hola, ¿qué tal? Aquí. Que también tiene canal de YouTube, ¿verdad? También tiene canal. ¿Cómo se llama? Charcy Pandu. Para que se suscriban, gente. Y tenemos acá al épico Dr. Robotnik. Hola, espérate. Todavía no me puedo ir. Que ya se había spoileado la película, pero aún así la disfrutamos. No vamos a hacer spoilers, ¿eh? Ajá. Nada de spoilers, gente. Nada de spoilers. Estuvo muy, muy épica. La verdad, sí me emocioné. Me gritamos bastante. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Estuvo muy, muy, muy buena. Y pues ni modo, Paramount. No pudiste venir a nuestra premier de Mr. Matter y de Uncos Channel. Esa era una premier exclusiva, nada más para youtubers de Sony. Ajá. Y pues Paramount México, pues no eres youtuber de Sony. Que así que te quedaste sin la invitación. Ni modo, ¿verdad? Sí, sí. Pero te retamos, te retamos. Te retamos Paramount a que tú nos invites a la premier de Sony 3. Ja, 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 ja. Los debe unos saludos, ¿eh? Sí. Sí, tú dímelo más a quién tengo que saludar. Ah, sí, espérame. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Unkatsu o Uncos Channel, como me conocen muchos, pero de pronto me puedo transformar y... Me convierto en el Dr. Robot, bitch. Y he vuelto solamente para mandarle un saludo a algunas personas. Vamos a ver. Este es el primer saludo para Sonic News with Brenda. Espero que la estés pasando muy mal. Ja, 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 ja. Este otro saludo es para Jesus Brain, que espero que la esté pasando peor. Que el primer saludo. Ja, 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 ja. Voy a conseguir todas las emeraldas. Y no sé qué tal. El siguiente saludo será para... Santi, que también quiso que lo saludemos. Así que con todo el corazón lleno de maldad, este abrazo triturador va para ti. Y este próximo saludo es para... No, no, no. Es que salió una notificación. El siguiente saludo es para Patricia Vegaso, quien figura en esa lista para ser saludada. No, un abrazo, de verdad, un abrazo a todos los que llevamos saludando. Y este último abrazo y caluroso saludo y todo eso es para Daniel Antonio Colocho. Colocho. No ves nada con eso. Daniel Antonio, Daniel Antonio Colocho Natalén. Sí, y de paso le pido disculpas a ese gen porque yo estoy con estos lentes y apenas se ve. Chicos, un caluroso abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por haber querido un saludo de parte mía. Se hace con todo el corazón. Acá súper contento de haber conocido al fin a Khalil. Mr. Matter. Mr. Matter, sí. Ay, qué impresionante. Salimos de ver la película, gente. Está impresionante. Veanla. La mejor parte es cuando sale... ¿Sale en Sonic.exe? Sí. Sonic.exe. Y ahí van a quedar. Sí, legendario. Sí. Sí, gente. La verdad estuvo buenísima y también fue un placer por fin ver a Fernando y a Charles también. Fue un honor conocernos en persona porque nosotros somos youtubers de Sonic. Sí. Bastante populares. No, no, ni tanto. Pero bueno, él es el canal de Sonic Before Despida, así que ya lo conocen. Pero no, somos muy buenos amigos en la vida real. Bueno, en Facebook éramos muy buenos amigos y ahora sí en la vida real. Ahora en la vida real porque ya nos conocimos por fin. Como pueden ver, yo soy Robotnik de la 1, él es Robotnik de la 2, pero yo tengo mucho pelo. Y él está un poquito... Sí. Estamos equilibrados, estamos equilibrados. Sí. Y pues... Estuvo muy, muy buena la película, de verdad, vayan a verla. Está muy, muy épica. No se van a decepcionar. Tiene muchos guiños a los juegos. A los juegos clásicos. Sí, totalmente. Cosas que ni siquiera se imaginan. Yo creo que ni siquiera los spoilers le han adelantado toda la emoción que trae esta película. Ajá. Aún y con todo y spoilers, está muy, muy buena. 100% disfrutable. Bueno, nos despedimos. Gracias por ver este video. Gracias por acompañarnos. Y... Hasta la próxima. Sí. Chao. 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 ¡Gracias!